Bueno, saludos también para Marisol, allá en Nuevo Mundo, La Gomera. Saludos para sus hermanas Wendy, Paola y Melanie, que también están por ahí escuchando FM Ritmo en Nuevo Mundo, La Gomera los cuenta. Saludos también a Marisa, ella nos cuenta escuchando FM Ritmo en Parcelamiento del Cajón. Y se me olvidaba, saludos allá a mi buen amigo Chano. Saludos a Chanito que anda vendiendo agua pura de cuenta en ruta allá por el rico calor del puerto.